¿A qué personas les interesaría o no conocen a lo mejor esa parte? Y bueno, tú has sido tú fuerte dentro de la institución en estos 25 años, aparte de la parte como asesora de presidencia o del Estado. Bueno, estos niños de juventud, ¿de qué edad a qué edad? O sea, ¿en qué edad se pueden incorporar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay divisiones? Digo, no sé, por ejemplo, un movimiento parecido que son los Scouts, que también es de jóvenes. Bueno, sabemos que entran a los 7 años y llega su edad, no dudas, total, es comunidad, etcétera. Así como ellos, yo sé que tienen divisiones y en cada división, que tú me podrás decir mejor si son divisiones o qué otro nombre se le da, dentro de juventud, ¿cuál es su objetivo dentro de cada uno de estos? Y bueno, ya después de conocer un poquito de cuáles son esos parámetros, requisitos, edades, funciones, ¿qué papel lleva cada uno en esta tarea de prevención? A ver, para no agotar las preguntas. Ok. Bueno, efectivamente, dentro de juventud, integran de 8 años en adelante. Hay secciones, la primera es de Cruz Roja Niños, en donde están integrados los niños de 8 a 12 años. Después viene la sección 13-16, que es la edad en la que se enfocan a los chicos, a los docentes. Y después viene la sección más 17, la sección superior o la de los dirigentes, ¿no? En estas secciones, obviamente, se les enseñan diferentes situaciones, se capacitan en diferentes temas, principalmente en temas de valores, en temas de liderazgo y todos también los temas que actualmente aquejan a la juventud y a la niñez de México, ¿no? Entonces, se capacitan en esos temas. Nosotros nos estamos capacitando constantemente con la finalidad también de primero empezar por nuestro propio lugar, ¿no? Y posteriormente a los chicos se les forma como replicadores. Se les capacita y ellos mismos llevan la educación a pares, hacia los centros escolares. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de juventud? Es encauzar a los jóvenes hacia temas asistenciales. Nuestro principal objetivo como juventud es trabajar en los sectores más vulnerables de nuestra población. En este caso son los niños, los jóvenes, los adolescentes, las madres solas, las personas en situación de orfandad, personas de la tercera edad. Entonces, principalmente nos enfocamos hacia ellos y trabajamos mucho el tema de lo que es la residencia en las personas y en las comunidades, ¿no? Como tal, el hacer que las personas cada día, pues obviamente con el conocimiento, con la capacitación, con el trabajo que se realiza con ellos, pues obviamente cada día sean más fuertes, más capaces de salir adelante por ellos mismos, ¿no? Entonces, los chicos se pueden integrar a juventud. Hay diferentes, dependiendo de dónde quieran, bueno, se pueden acercar a la Cruz Roja más cercana de su municipio. Nosotros actualmente estamos en 12 municipios del Estado de México, que son Neucalpan, Planepantla, Atizapán, Cotitlan México, Cotitlan Iscali, Zumpango, Tecamac, próximamente vamos a abrir Catepec, también vamos a abrir Atacomulco, tenemos también en Toluca, Metepec, Nesa Norte, en Iztapaluca, Amecameca y Planepantla. Entonces, son los municipios en donde actualmente existe juventud y pues obviamente los papás que estén interesados en que se integren sus hijos a la Cruz Roja, bueno, pues se pueden acercar al área de juventud. Si bien es cierto, es un área que no es muy conocida y que la institución simplemente la conocemos por el tema de las ambulancias o que ya también tenemos alguna emergencia y vamos al hospital a la consulta, etcétera, etcétera, bueno, pues también hay diferentes áreas que integran a la institución, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es lo que trabajamos. Los niños, es muy curioso porque ves a los propios niños de ocho años y yendo a sus propias escuelas a capacitar a niños de su edad, ¿no? En temas, pues solamente que siempre van a ser para potenciar o para desarrollar a los mismos niños, ¿no? Ok, me parece bastante interesante. Esos temas asistenciales, ¿en qué se dividen? O sea, ¿cuáles son cada uno de esos temas en los que están capacitando los niños? Y a partir de qué secciones que ellos comienzan a capacitar, este, me imagino que ha de ser a niños de su propiedad. Sí, principalmente trabajamos la educación a pares, ¿no? Que se trata de eso, de que los mismos jóvenes capaciten a los jóvenes, ¿no? En el caso de los niños siempre llevan una guía, que es un chico de más de la sección más 17, que es donde ya se están capacitando y se les está formando para ser dirigentes, ¿no? Son los encargados de los demás grupos que están en proceso de formación. Y entonces se contactan en las escuelas y se llevan diferentes aspectos, este, dependiendo la necesidad que exista en la comunidad o en el centro escolar, son las actividades o son las pláticas o la capacitación que se lleva al centro escolar o a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos sufriendo el tema del bullying, ¿no? El tema también de embarazos no deseados, este, y entonces ese tipo de temas, pues obviamente son los que les interesan a los centros escolares que juventud vaya y los trabaje, ¿no? También el tema de lo que es la obesidad infantil, que somos uno de los pioneros en el tema, lamentablemente. Entonces también se trabajan diferentes temas en cuanto a reforzar lo que la educación ya se le da al niño en la escuela, que es el plato del buen tomar, la jarra del buen tomar, etcétera, etcétera. Más algunos otros consejos y algunas otras actividades que los chicos llevan, este, para con los niños y entonces empiezan a trabajar. Trabajamos muy fuertemente también el tema del cambio climático, que es otra situación que a todos nos corresponde trabajar. Y trabajamos también lo que es la reducción, este, de accidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los jóvenes, uno de los programas que tenemos con la prevención es asociarnos y crear alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de reducir los accidentes en jóvenes y, este, ¿cómo se llama?, y que le pongan el freno al, ¿cómo se llama?, al carro, ¿no? Cuando van y se divierten en centros, en centros, este, nocturnos, pues para nosotros es muy importante esa, esa capacitación, esa concientización en los chicos, este, entonces trabajamos ese tipo de temas, ¿no?, para, pues que la gente se concientice en ese sentido, ¿no? Y nos ha funcionado bastante bien trabajar con los niños, Alex, porque son los que trabajan con los papás, ¿sabes? O sea, ellos son los que reeducan a los papás, ¿no? Entonces, si van en el carro y el papá se pasa el alto, el niño le dice, oye, ¿te pasaste el alto? Entonces, pues aquí viene el tema de, pues, no, que el papá le diga que no. Correcto. Entonces, el papá, pues, obviamente corrige ese tipo de situaciones y, ¿por qué? Pues porque está educando al niño, ¿no? Y entonces no le puede decir al niño que está mal, ¿no? Y entonces vamos frenando también, los niños van reeducando a las personas adultas, porque, pues, muchas veces las personas adultas dicen, no, pues es que soy así, ¿no? Y punto. Este, y así me educaron. Entonces, los niños nos ayudan mucho a esa reeducación en los adultos, ¿no? En general, todos los temas son en torno a la salud. A la prevención. Este, alguna intervención que hayan tenido con algún otro organismo, que hayan participado, este, no sé, digo yo que luego hay participaciones que con el gobierno, que intercambian con, no sé, con el DIF, este, con algunas escuelas, ¿cuáles han sido sus programas más, este, digamos, más valiosos, atesorados en el Estado de México principalmente? Ok. Nosotros trabajamos mucho, efectivamente, trabajamos con diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Uno de los programas o campañas que nosotros manejamos a nivel Estado de México es el tema de lo que es, este, ferias de la salud, ¿sale? Nosotros invitamos especialistas y nos juntamos, y llámese DIF, llámese, no sé, personas que se dediquen a brindar conocimiento. Hacemos, organizamos en plazas públicas, principalmente en los ayuntamientos, en donde van todas las coordinaciones de juventud del Estado de México con los diferentes temas que ya manejamos y ponemos stands en las plazas públicas. Entonces, previo a esto, se hace una logística, una invitación a toda la gente en general, y se hacen diferentes, pues sí, se ponen diferentes stands con diferentes temas y la gente esa donde acude y participa y entonces interactúa con los chicos. Trabajamos con el Instituto de la Juventud de cada municipio, por lo regular nos acercamos a ellos y, bueno, hacemos, y creamos alianzas, ¿sí? En este sentido. Entonces, son de las actividades y de las campañas que nosotros manejamos, este, para, pues obviamente, también dar a conocer el tema de la Corte Roja de la Juventud, pero aparte de eso, el principal objetivo, pues obviamente, es crear una conciencia en la gente, ¿no? Capacitarla en diferentes temas, desde la detección, a veces temprana, de diabetes, que muchas veces la gente no sabe que tiene diabetes, y entonces los chicos, muchos de los chicos son profesionistas en juventud y sus profesiones las aplican en juventud. O sea, muchos son médicos, otros son enfermeras, otros son diseñadores, otros, bueno, tienen sus profesiones, y obviamente esto nos ayuda a la creación de programas, este, enfocados hacia, hacia las necesidades, ¿no? O sea, creamos un... Entonces, ¿hasta qué edad? O sea, ¿hasta qué edad te comprende juventud? Digo, porque ya me estás hablando de profesionistas en el cual incluyes médicos, quiere decir que... Sí, tenemos chicos más grandes, o sea, 25, 26, 28, 29, 30, 32 años, en donde, pues obviamente, la satisfacción que ellos tienen primero es, este, que su profesión la están dando de forma gratis, ¿sabes? Crean y desarrollan programas, y pues obviamente los dan para, pues para la población, ¿no? Para mejorar el entorno. Bueno, una de las situaciones que nosotros vemos dentro de juventud es que los chicos se sienten satisfechos y agradecidos en ese sentido, ¿no? En poder dar un poco de lo que, en cierta forma, la Cruz Roja les ha permitido, este, recibir, ¿no? Entonces, sí desarrollan, sí tienen, tenemos contadores, este, administradores, psicólogos, médicos, enfermeras, este, de todas las profesiones, ¿no? Entonces, dependiendo de la comunidad a la que vayan, obviamente se hace un análisis de vulnerabilidad, de capacidad, etcétera, etcétera, y hacen la intervención de acuerdo a las necesidades que arrojan esos análisis, y entonces ya se desarrollan los programas. Ok, entonces, no nada más son estos niños, estos chicos, este, si no, también son, no son la mayoría de edad con profesiones, cuando se organizan, este, en las plazas cívicas, que me dices, las ferias de la salud, asistenciales, digo, porque muchas veces escuchas juventud y lo más que ves, obviamente, conocer niños, y dices, a lo mejor no me voy a acercar, un niño que me va a saber de decir de salud, aunque muchas veces se subestiman, ¿no? Así es. Este, porque muchas veces estos niños saben muchísimo más que muchas personas, ¿verdad? Pero por el simple hecho de ser niños, este, y todavía queda ahí la idea, a lo mejor, de muchas personas que a lo mejor se suben a la, o no los, no los, no los, digo, estoy hablando primero de los que meten a sus hijos esa juventud, o que les interesa, o que piensan que se van a subir a una ambulancia, y a lo mejor hace 25 años si nos llegábamos a subir, pero ya no es el caso, ¿no? Este, ahorita ya es un tema más social, como tú lo dices, y, bueno, obviamente ya se trabaja, ya hay, ya hay, ya hay estos, este, programas, ¿no? A partir de qué año se dio este, este cambio, en el que ya hubiera estos programas definidos, digo, porque la juventud que yo recuerdo, bueno, pues era totalmente distinta, ¿no? Y seguramente te tocó. Claro. Yo empecé, empezamos este cambio de la promoción y la propuesta de este, de estas divisiones, de estos programas, en Naucalpan, en la provincia de Naucalpan, cuando estaba yo en punto de Naucalpan, se hizo, se hicieron estas propuestas, estoy hablando del año del 94, 98, y ya, pues, empezó a trabajar a nivel nacional, a partir del, no, del 2000, más o menos, ¿no? De aquí, de ahí para acá, pues, hemos trabajado en estos programas, en esta, en encauzar correctamente la línea de juventud, ¿no? Porque, como bien dices, antes, bueno, el objetivo era, bueno, estoy en la Cruz Roja y de aquí a que cumplo la mayoría de edad, entonces ya me paso a hacer técnico en urgencias médicas, ¿no? Pero, actualmente, los intereses de la juventud ya son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ellos entran, en interacción, digo, entran a juventud y se quieren quedar en juventud, ¿no? Ya no hay esa transición para poder irse a, a técnico en urgencias médicas a estudiar la carrera. Muchos sí lo hacen, sí, sí lo hacen, pero no dejan de pertenecer a juventud, ¿no? Y lo hacen con la única finalidad de integrarse al curso de técnico en urgencias médicas para regresar a juventud y capacitar mejor a los chicos en el tema de los más auxilios y que la atención se efectiva y sea correcta en el tema de la atención de los más auxilios, ¿no? Entonces, lo hacen en ese sentido. Y actualmente, también tenemos técnicos en urgencias, chicos de juventud, que tomaron el curso de técnicos en urgencias médicas, pero están en juventud, ¿no? Entonces, juventud les da esa facilidad, ¿no? De ir, regresar y seguir trabajando con los pobres. Ok, perfecto. ¿Ahorita han llenado algún premio? Bueno, a nivel nacional hemos llegado a recibir premios en el tema de cambio climático, en el tema también de seguridad vial, también hemos recibido premios. En ese sentido, las buenas prácticas también. Entonces, pues al final de la historia, el trabajo a nivel nacional se marca, ¿no? Entonces nos dicen, este mes tenemos que trabajar todos en el país. Por ejemplo, en marzo tenemos que trabajar todo lo que son valores y el tema de la familia, porque en marzo es el día de la familia. Entonces, todos en el país, el trabajo a la juventud, trabaja en temas con las familias de los chicos, con las familias en las empresas, con las familias en los centros escolares, con la finalidad de rescatar este tema de los valores y de la familia, ¿no? En este sentido. En abril tenemos una feria estatal, la cual lo podemos invitar. Gracias. Este, en donde vamos a trabajar lo que es seguridad vial, ¿no? Y ahí vamos a entrar con diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en la reducción de riesgos, ¿no? Entonces se les va a enseñar, por ejemplo, a las mamás y a los papás cómo usar de forma correcta el cinturón de seguridad, cómo usar en los niños un sistema de retención infantil, ¿no? O sea, que sí, y COBAL es la forma correcta del sistema de retención infantil, entre otras temáticas, ¿no? Entonces se hace una feria en donde participan diferentes organizaciones, en donde participa juventud, en donde participa capacitación, haciendo un simulacro y entra a socorros y también haciendo rescate, también haciendo la conciencia de qué es lo que pasa cuando existe una siguiente vial, ¿no? Y la conciencia también de crear una cultura vial, ¿no? En la gente, en que somos peatones, en que somos ciclistas, en que somos automovilistas, y cada uno, dependiendo de en el momento en el que nos encontremos, si somos en este momento peatones, bueno, pues, ¿cuáles son mis derechos y mis obligaciones como peatón, no? Entonces, no tener esa conciencia vial, ¿no? Es principalmente el objetivo. Que eso ya es más con la coordinación de prevención. Sí, bueno, es que juventud, lo empezó a trabajar, de inicio, llevamos casi 10 años trabajando el tema, y obviamente ahorita prevención está enfocándose mucho en el tema de accidentes viales. Digo, prevención me suena, ahorita que tú me lo dices, accidentes viales, pero prevención a mí me suena más a protección civil, ¿no? Sí, más. Digo, y más el color que tiene, que es un amarillo como naranja. Yo la primera vez que lo dije, bueno, ya se está perdiendo ahí los principios, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, nace primero el organismo internacional de la Cruz Roja, y después nace la protección civil para no perder sus funciones, conforme a lo que marcan ahí en los convenios internacionales en Ginebra. Y nuevamente, cuando yo vi la parte de prevención, dije, a ver, protección civil dentro de si en algún momento, o sea, desde un organismo, me confundía, ¿no? Hubiera sido muy interesante que pudiera estar el coordinador estatal de prevención, nos debe una visita para que nos pueda explicar todo lo que se hace dentro de prevención, ¿no? O sea, prevención entonces nada más engloba la parte vial. No, prevención de accidentes. Todo lo que es prevención. Así es. O sea, toda una cultura preventiva. O sea, que digamos que de cierta forma sí es la protección civil en su fase preventiva. ¿No? Pues sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya no te pongo a ti en esa controversia. Mejor lo ponemos a él y sirve de que venga bien preparado para que hablemos ahí de cuando se separa de ese organismo internacional dice que es la protección civil y ahorita dentro de Cruz Roja estamos hablando de prevención en una de las coordinaciones. Sería bastante interesante todo ese punto de vista, ¿no? Al final de cuentas, digo, yo lo entiendo desde el punto de vista en el que lo estaba llevando juventud hacia los mismos niños, pero ya en un tema ahorita general sería bastante interesante saberlo. Lo que pasa es que en juventud lo seguimos trabajando nosotros, pero enfocado a niños y jóvenes. Y en prevención lo está enfocando a más el tema de los trabajadores, más el tema de las amas de casa, más hacia el público adulto, ¿no? Entonces, se trabajan actividades o programas similares, pero hacia diferentes centros. Esa es prácticamente la diferencia de las amas de las amas de las amas de las amas de las amas. Perfecto, sí, este, he visto un poco del trabajo. Ahí me tocó ver una demostración que está patrocinada por una aseguradora, este, de lo que es el cinturón de seguridad, ¿no? Ahí te sueltan ahí amarrado en el cinturón simulando un choque a tanta velocidad. Este, y se me hace bastante, bastante interesante. Y nosotros hemos capacitado a, bueno, me tocó capacitar cuando fue la Convención de Medio Roja a lo que es con taxistas y todo eso. Y se trabajan, este, con ellos el tema de velocidad, ¿no? Este factor riesgo-velocidad. Como juventud. Como juventud y como prevención. Como juventud y como prevención. Bueno, ahí todavía quedó. Quedó un poquito, me duro en todo, digo, yo todavía hago de juventud cuando era totalmente en la parte salud, la parte de primeros auxilios. Estamos hablando de que hace 25 años, pues entrabas a hacer tu curso de 6 acciones para salvar una vida. Ella lo dio soporte básico y te seguías y era, como tú dices, la tendencia a subir una ambulancia, ¿no? Totalmente algo asistencial, pero en la parte prehospitalaria o de primer contacto, ¿no? Primero auxilios a la atención. De hecho, todavía hasta hace algunos años, yo recuerdo que los chicos de juventud estaban en los eventos, los veíamos, por ejemplo, ahí en la Villa, en Vía Cruz. Sí, 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 todavía hacían la atención. Todavía siguen haciendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Obviamente son el apoyo o primeros respondientes de los periódicos en la urgencia médica, ¿no? El área de socorros en este sentido. Y igual asisten a eventos masivos en temas de la basílica, en temas del equinoxio de primavera, en temas de semana santa. Y con un primer contacto interactúan antes de que lleguen los paramétricos, ¿no? Hasta donde están capacitados. Exactamente. Esos son el apoyo, como tenemos, respondientes de la ESO-CORROS, y sí, pero si siguen participando en ese sentido, más sin encambio, hemos enfocado a los jóvenes hacia lo que es el tema más de salud, de asistencia en este aspecto. Sobre todo por las necesidades que actualmente que gana a nuestro país, ¿no? Cuéntanos de la participación de juventud en caso de un desastre. Hablemos ahorita del 19 de septiembre. Ok. Principalmente juventud se enfoca a lo que es administración de centros de acopio. No me tocó participar con juventud del Distrito Federal, en el helicuerto, del Hospital de Ejército Nacional. Bueno, ahí estuve yo coordinando la administración del centro. Pues obviamente es, primero, hacer una conciencia en la población, ¿no? A veces es algo difícil, ¿no? Ves muchas cosas, ves una gran solidaridad, o sea, en cuanto a que la gente llegaba a las 11 de la noche y nos ofrecía alimentos, porque había un tiempo. Y principalmente juventud se encarga de eso, de la administración de centros de acopio en sus delegaciones, junto con socorros, junto con veteranos, junto con las demás áreas, ¿no? Entonces, principalmente de eso nos encargamos nosotros, ¿no? Y en caso de que haya albergues, pues juventud va a los albergues y trabaja el tema con los niños, ¿no? Este, trabaja, hace juegos con los niños, platica con las mamás, sobre todo para disminuir en los niños y en los jóvenes el impacto que, pues que el siniestro, bueno, les causa, ¿no? Entonces, pues, ese es en lo que nosotros nos enfocamos. A mí me causó, fue, te voy a comentar, este, no voy a comentar el tema sin comentar exactamente qué fue lo que me causó ahí un poquito de ruido. Se aperturaron dos centros de acopio, el del helipuerto y la parte de atrás. O sea, había dos centros de acopio en los cuales estaba haciendo exactamente lo mismo, pero me dices que el del helipuerto era de juventud. Y tuvimos aquí, este, en epicentro, este, a un scouter que fue nuestra invitada y nos habló de su participación en el centro de acopio. Y precisamente, digo, los scouts tienen sus llamados siempre listos, van, ayudan y, bueno, se dispersan. Este, y en esta ocasión llegaron a la Cruz Roja para, este, ayudar. Obviamente iban scouters, iba, este, comunidad, este, que son menores de edad, son chicos mayores de 14 años, son de 14 a 18. Este, pero se encontraron con que, bueno, ¿sabes qué? Este, tú te vas a venir al helipuerto y los scouters al otro lado, ¿no? O sea, esa, esa división y llegaban, no sabían como bien qué hacer. Pero puntualizando mi pregunta, la primera es, ¿por qué dos helipuertos en este caso? Digo, ¿por qué dos, este, centros de acopio en este caso? Bueno, primero porque rebasó la capacidad, ¿no? De un solo, este, centro de acopio. Entonces, se crea la necesidad de hacer también la, la apertura de un segundo centro de acopio. Y también la convocatoria que se hizo para que la gente participara dentro de, y que se involucrara con la institución en el armado de las expensas, en el armado de, pues sí, de las cosas a granel, este, para que llegaran a la, a la, a la población, ¿no? Entonces, fue tanto la capacidad que, bueno, fue, más bien, fue tanta la respuesta que rebasó la capacidad. Entonces, se crea un segundo centro de acopio. Y te estoy hablando de que esto sucedió en 24 horas, ¿vale? Entonces, ya llega un momento en que dices, no, 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 ya en el primer centro de acopio, que es el de la sociedad nacional, este, pues obviamente ya no, ya no va más. Entonces, se hace la apertura y, este, se lo hacen, se lo hacen en la juventud. Entonces, me invita al coordinador del Distrito Federal, este, a participar. Y, bueno, bueno, ya participamos ahí y estuvimos apoyando en todo lo que es administración, el control, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, tener a la gente que apoyaba, a los civiles que nos apoyaban en ese momento, pues, obviamente, antes de que entrara nosotros, lo que hacíamos era capacitarlos, de acuerdo a la sección en la que se iban a enfocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las mamás, a las personas más grandes y a los niños, pues, los capacitábamos en temas que iban de acuerdo a su persona, a su comprensión, etcétera, etcétera. A los hombres, principalmente, los enfocábamos a que cargaran lo que es el agua, la leche, cosas más pesadas, ¿no? Y, por ejemplo, hallaran y que cargaran los trailers, los autobuses. Entonces, sí se les da una capacitación, este, previa de, estoy hablando de 10 minutos, 15 minutos, en lo que nosotros hacíamos los cambios de horario para que la gente trabajara, este, de forma correcta. Yo aquí te tengo, aquí tengo un, este, nos dejó un, una solicitud que sabía que ibas a venir, este, de los, precisamente de los scouts. Y es, y es respecto a, a eso. En lugar de que fuera una capacitación, en lugar de que tuvieran, por ejemplo, este grupo fue, que fue a apoyarte, o entre muchos, fue, este, el grupo 300 de Naucalpan, y se movieron de Naucalpan a la Ciudad de México, a Polanco, este, cuando a lo mejor podían haberse, no sé si en Naucalpan, había centro de copio. Nada más dieron a nivel nacional algunos puntos. Algunos puntos. De apertura. Perfecto. Entonces, en este caso fue a, a Toluca. Ok. Aquí, entonces, si, si, bueno, si, si hicieron lo correcto en moverse a, este, a la Cruz Roja de, 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 de la Ciudad de México, a la sede nacional, llamémosle de esa forma cualquiera de las dos, están juntas. Entonces, eh, por qué no capacitar a todos los scouts, digo, y esto es algo que nos deja sobre la mesa, este, el, el grupo 300, entre, entre otros, que nos han hecho el mismo comentario, por qué no capacitar a todos los grupos scouts que tienes en el Estado de México, para que ya estén registrados, porque una de las cosas que les decían era, que como no estaban, no habían tomado una capacitación previa, no los tenían registrados, y como no estaban registrados, no los podían pasar, porque eran menores de edad, a menos que tuvieran una capacitación previa, a pesar de que fueran corresponsables, que son scouts mayores de edad. Este, por qué no hacer una capacitación a todos los scouts del Estado de México, este, para que cuando hagan ese llamado de siempre listos, sepan, bueno, más bien, ya tengan esa capacitación, yo lo siento algo así como lo que es la alerta temprana, si tú ya tienes capacitados a todos los grupos scouts de las diferentes provincias del Estado de México, ya tienes ahí, ya no van a estar llegando, de repente que te lleguen 100, ¿no? O sea, ya el comunicado va a ser, este, a lo mejor por WhatsApp entre los dirigentes de los grupos, dices cuánto necesitas aquí, allá, dónde están, para que no estén, este, moviéndose de cierta forma, tener ahí una capacitación, digo, se me ocurre, ¿no? O sea, en base a lo que nos dejó aquí, este, lo que es, lo que son los scouts, cuando te tocara venir a ti o a, este, a cualquiera de los organizadores de las coordinaciones de estos, este, centros de acopio, el ya contar con esa capacitación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la invitación es, en general, a los scouts y a las instituciones, tanto con él, es de escuelas, etcétera, a capacitarnos en este sentido, ¿no? El previo a, el antes, ¿no? Este, de un desastre, la capacitación es súper, súper importante, ¿no? O sea, para nosotros es, es, en, de mucha ayuda que la gente ya esté capacitada. O sea, nosotros, en, yo asistí a, al huracán Paulina en el 97 y entonces cuando voy a Oaxaca y estoy allá un mes, te das cuenta de, de, de muchísimas cosas. A raíz de eso, eh, regresamos en la delegación que, bueno, del Estado de México que fue allá a Oaxaca y regresando se creó un taller que se llama No hagas el desastre un desastre, ¿sabes? En donde precisamente te habla y, y capacitas a la población civil y a los grupos para que no hagan el desastre un desastre, ¿no? Y que sepan qué sí tienen que llevar, cómo lo tienen que llevar, porque a veces, este, bueno, llegan y, y obviamente se agradece la ayuda, ¿no? Pero también tenemos que aprender a ayudar de forma correcta cuando se necesita, porque a veces, eh, no ayudar de forma correcta, pues, obviamente nos causa, eh, contratiempos, ¿no? Para que la ayuda llegue lo antes posible, pues, a la población, ¿no? Este, afectada. Entonces, este, sí, por supuesto, la, la, lo importante es que nos pongamos en comunicación, en contacto, para poder, este, crear estas alianzas, este, y, pues, obviamente fortalecernos en muchos aspectos, ¿no? Y sí, yo recibí scouts en el, en el centro de acopio de, del Ipuerto y, por supuesto, que me ayudaron muchísimo, ¿sabes? Sí, claro. Porque, porque, porque son muy ordenados, porque saben cómo, este, embalar, cómo hacer, este, pues, lo que ellos, eh, hacen de, 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 de forma profesional. Y, bueno, me ayudaron a organizar y a ordenar todo el centro de acopio de la Ciudad de México y, la verdad, es que, bueno, ellos y muchas empresas llegaron y se pusieron a, a, a trabajar y muchos artistas. Y muchos voluntarios, claro. Entonces, este, sí, la idea, y ahorita, una de las situaciones que este año tenemos como propósito dentro de juventud en el Estado es capacitar en los temas que te acabo de comentar. Al inicio, que es la mochila de auxilio, la plan de auxilio, la, eh, ¿cómo se llama? El plan familiar, pero también en temas de prevención de desastres, ¿no? En ese sentido, cómo actuar ante él y cómo ayudar de forma correcta si quiere ayudarlo, ¿no? En el desastre. Perfecto, ¿no? Pues, eso es muy, muy interesante. Yo creo que se puede ahí trabajar en conjunto con, eh, no nada más con los scouts. Sería genial que pudieran tener, eh, esa, ese previo, esa organización previa, ese acercamiento. Este, digo, aparte de que, de, como, platicábamos antes de entrar, este, al aire, a, bueno, están buscando ustedes el capacitar en cursos de primeros auxilios a niños para poder, como actividad económica, que es algo muy parecido a lo que hacen los scouts. Y, bueno, creo que los scouts podría ser ahí, este, una fuente, ¿no? Donde podrían mutuamente apoyarse, este, para sacar estos, estos beneficios, ¿no? En común. Y, bueno, todos los proyectos que se están llevando, todas estas áreas, todo esto que nos estás hablando acerca de, de lo que es juventud, de lo que hace el Estado de México, de lo que se ha hecho a nivel nacional, eh, a mí se me hace muy interesante. Digo, quien, el presidente del Estado de México, es la primera persona de, de Cruz Roja, que viene como Cruz Roja a hablarnos, y la primera coordinación, espero que, este, nos acepten las, las invitaciones, las otras coordinaciones del Estado de México, y también, por qué no, este, sede nacional, eh, y, bueno, nada más que se los permita comunicación social. Y, y, bueno, no sé si, si quieras acotar algo más. Digo, la verdad es que se nos fue súper rápido el tiempo, este, ya estamos casi por terminar el programa, y a lo mejor tú tienes todavía ahí algo que quieras comentar a nuestro público. No, pues nada más, eh, agradecerte, agradecer el espacio para poder hablar de la, de la coordinación, de, de cómo está trabajando actualmente, este, la Cruz Roja en el Estado de México, y, este, pues obviamente también hacer una invitación, la invitación la dejo abierta, a que se, a quien nos contacten, a, para poder platicar y hacer esa sinergia y ese trabajo en conjunto. Bueno, yo creo que si sumamos esfuerzos, pues obviamente podemos impactar mejor, y, y, pues obviamente disminuir los riesgos, ¿no?, ante la población. Bueno, pues nada, eh, yo me encargo de hacer enlace con las otras coordinaciones. Excelente. Para que, pues obviamente puedan participar en este programa, y puedan hablar, no, en este caso no nada más de juventud, sino de capacitación, de prevención, de socorros, y, pues de las diferentes coordinaciones que integran a la institución. Correcto, claro. Este, bueno, y como, eh, quedamos nosotros este año, nuestros invitados iban a hacer algún, algún regalo, alguna invitación, este, digo, esa parte no la sabías, pero, digo, no sé, puedes poner ahí alguna trivia, algún algo para, este, que vayan y tomen un curso gratis, no sé, algo que nos puedas obsequiar, no recuerdo que viven los monitos, no sé, tú dinos qué, qué podrías hacer, mientras nos pasan, este, del estudio tu constancia, por habernos, por haberte tenido el día de hoy con nosotros, este, ¿no la puedes pasar? Muchas gracias. A ver, cuéntanos. Este, bueno, efectivamente no sabía, pero, bueno, pues es que puede ser un curso, este, puede ser, no sé, ahorita estamos trabajando un programa que está enfocado a los niños, que estamos trabajando con Disney, con UL, este, y bueno, si alguna de las, que nos esté escuchando, esté viendo en el Estado de México, en los municipios que ya mencioné, pues a lo mejor poder contactar, ¿no?, o que me contacte y canalizar para que los chicos vayan a las escuelas, a una de las escuelas, este, a lo mejor de su hijo, no sé, y puedan, este, pues darles el curso gratis de, de, es que son diferentes, ocho módulos, son nueve módulos, entonces ya deberíamos de ver que. Bueno, de cada uno de los estados, de los municipios, dentro del Estado que dijo que se tenía, este, juventud, Sí, que se acerquen conmigo. Al primero que nos escriba, es, vamos a, bueno, va, la coordinación de juventud, a obsequiar una capacitación por municipios para esas escuelas, este, aquí ya te comprometimos, vamos a ver qué me dicen fuera del aire, y te damos muchísimas, muchas gracias, este, este, este agradecimiento de Vicente Estado de México, en el cual te lo otorgamos, este, por tu participación, en el tema de acciones a realizar, la coordinación de juventud y la coordinación de prevención en materia de reducción de, este, riesgos en entornos urbanos, ¿sí? Si nos puedes regalar un comentario en, en nuestra libreta, algún pensamiento, te lo agradeceré. Mientras, yo les recuerdo que nos pueden ver todos los días de 4 a 5 p.m., los días lunes en Epicentro Nuevo León, martes Epicentro Sonora, miércoles en Epicentro Ciudad de México, jueves en Epicentro Jalisco, viernes en Epicentro Veracruz, de 6 a 7 p.m., los días lunes, por supuesto, aquí en Epicentro Estado de México, su programa favorito, los días miércoles en Epicentro Colombia, un saludo a todos, juventud, jueves, Epicentro Quintana Roo, y de 12 a 13 horas, los sábados con Epicentro Tercerocán Puebla. También tenemos el programa, este, de los días viernes, las entrevistas con Ulises Gama, y también tenemos lo que es nuestro blog en www.radioatogapan.mx, los días lunes, Raúl Cantón y César Flores, este, ahí vamos a encontrar sus blogs, martes, Humberto González Arroyo y Rubén Baró. Los miércoles, José Luis Flores, los jueves tenemos a Enrique Guevara y a Raimundo Padilla, y los días viernes tenemos a Mariano Cadace y a Juan Serrano. Los días sábados tenemos a Henry Peralta y a José Baró. Los domingos tenemos a José Llano, y bueno, pues este, con esto sería todo por el día de hoy, les damos, te damos las gracias por, por estar aquí presente con nosotros, venirnos a decir un poquito de lo que hace la coordinación de juventud en el Estado de México y a nivel nacional. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de los micrófonos, y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Tengan una bonita noche. Gracias.